¡Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorábamos mal! ¡Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorabamos mal! ¡Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorabamos mal! ¡Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorabamos mal! ¡Qué triste fue decirnos adiós! ¡Qué triste fue decirnos adiós! ¡Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorabamos mal! ¡Qué triste fue decirnos adiós! 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 ¡Ajudar a vivir! ¡He podido! ¡Ayudarme a vivir! ¡He podido! ¡Ayudarme a vivir! ¡Ajudarme a vivir! Gracias por ver el video.